El pasado martes 1 de febrero, Gerardo Octavio Solís Gómez dio a conocer que dejaba su cargo al frente de la Fiscalía General de Jalisco por motivos de salud, de los que hasta el momento se desconocen los detalles. La declinación del fiscal fue confirmada por el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Fueron poco más de tres años los que Solís Gómez encabezó la Fiscalía Estatal, durante los cuales el actor de la dependencia fue cuestionado en varias ocasiones. Por ejemplo, en el caso de Giovanni López, quien fue detenido de manera arbitraria por policías del municipio de Ixtahuacán de los Membrillos en mayo de 2020, lo que habría derivado la muerte del joven. Por estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación en la que señaló la Fiscalía por omisiones en las indagatorias del caso. Por su parte, la Comisión Estatal hizo lo mismo luego de documentar el uso excesivo e inadecuado de la fuerza por parte de elementos de la Fiscalía contra varias personas que se manifestaron por el asesinato de López. En diciembre de 2020, Aristóteles Sandoval, exgobernador de Jalisco, fue asesinado en un restaurante de Puerto Vallarta. Hasta la fecha, no hay ningún detenido por este crimen, aunque hasta noviembre de 2021, Solís Gómez afirmó que la carpeta de investigación por el homicidio del exmandatario continuó a vivir. Además, de acuerdo con el Sistema Único del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Jalisco se posicionó como la entidad con mayor número de desaparecidos, pues hasta este 2022 las víctimas sumaban 15.591.